No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, bueno amiguitos, pues el momento ha llegado a la final de la Copa de Oro México contra Estados Unidos, el clásico de la CONCACAF Los dos mejores equipos del torneo, hay que ser muy sinceros Se enfrentan en un duelo que tiene tintes Apesta revancha por ese título que nos arrebataron de la Nation League hace dos meses Hoy México va a refrendar lo que yo les he dicho Es el gigante de la CONCACAF, es el equipo con más títulos en la zona Hoy la 13 está en camino a México Les recuerdo, 11 Copas Oro, una Copa Confederaciones Y hoy amigos, lo decreté, viene la 3 Tiene la 3 Empieza el partido amiguitos, empieza el partido Ya la cagaste, ya la cagaste, ya la cago Penal wey, penal wey, lo está tocando Lo está tocando cabrón, eso es penal Eso se tiene que revisar cabrón, eso es penal Pendejo Ponga la repetición bien, pendejos Olvídalo, no es penal Falsa alarma Se tiró Funes Mori Verga No mames Héctor Herrera acaba de orinar un wey El estadio donde está jugando ahorita la selección mexicana de Estados Unidos está Que te cagas Que te cagas Parece una nave espacial El estadio de los Raiders de Las Vegas En la Copa de Oro podrá tener muchos defectos Muchísimos defectos Pero De que se juegue en lugares chidos Se juegue en lugares chidos, mis hermanitos Muy bien, muy bien, perro Métela, métela ¡Mano! 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 ¡Mano, wey! Esa sí es mano, esa sí es mano Esa sí es mano ¡Wey! ¿Cómo no va a ser penal, pendejo? ¿Cómo no va a ser penal? ¡Wey! ¡Va con el brazo aquí, wey! ¿Cómo no va a ser penal? ¡Penal! Este es el pedo Este es el pedo Que no hay un criterio unificado De qué es penal y qué no es penal El wey está levantando el brazo así Sí, no es intención que le dé Ningún defensa por lo regular Tiene intención que le dé en la mano ¡Pero es mano! ¡Chingada madre! ¡Vamos, vamos, mijo! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, mijo! ¡No mames, pinches en tu topedor! ¡Mételo otra vez! El pique tiene esto de vera Así Ahí no Viene Carlos Alcino De verdad, no hay un mejor defensa en la liga mexicana que Carlos Alcino De verdad Se han perdido una cantidad impresionante de minutos en este primer tiempo Es que lo que se pierde de tiempo en el fútbol moderno es brutal ¡Ay, Roberto! Se acaba el primer tiempo, amiguitos Se acaba el primer tiempo Cero a cero Un partido que México ha dominado Pero aún así Estados Unidos ha Ha Tenido sus oportunidades, amigos Es más, yo me atrevería a decir que la más clara la tuvo Estados Unidos Sigo creyendo que México va a ganar en el tiempo regular Que solo es cuestión de tiempo para que anote gol Porque estos son el tipo de partidos donde en una que te descuides ¡Vales madre! ¡Vales madre! Pero bueno, no ha jugado mal México, es una realidad Bueno, bueno, amiguitos Empieza el segundo tiempo Esperemos que no tengamos que ir ni a tiempos extras Ni a penales Ni a esas cosas del diablo Esperemos que todo se defina en el tiempo regular Porque No me gustaría dejar esto en manos de los malditos penales Cuando México, la verdad, ha sido ampliamente superior a Estados Unidos Bien, bien Vamos a ver, vamos a ver ¡No seas mamón, güey! No puedes fallar así No puedes fallar así ¡No tú, güey! ¡No mames! Estados Unidos ha sido un fantasma, una caricatura O sea, realmente no ha existido como tal A pesar de que ha tenido dos o tres jugadas de peligro por descuidos mexicanos Pero están siendo dominados y nomás no entra, güey Es que los defensas mexicanos son unas nalgas Desde Héctor Moreno hasta Néstor Araujo Carlos Salcedo Si esta pelota de Sardes entra Era válida, güey No supo tirar la puta línea Juegas en el Celta de Vigo y no sabes tirar una puta línea Yo creo que a México ya le falta un camisito Un camisito no le cabía nada mal Salcedo, chinga tu puta madre, pendejo De verdad, chinga tu puta madre Pinche jugador de medio pelo ¿Qué ha hecho este pendejo? ¿Qué ha hecho de verdad para estar en selección mexicana? Vaya vato más malo No mames, nos acaban de salvar, güey A ver si amiguitos, ahora si los ningos se están soltando el cabello Y nos están metiendo en nuestra portería Ya, hoy un cambio, hoy un cambio Puta madre la patada que dio Héctor Herrera No mames Pues es roja, eh, me es roja Me es roja Güey, no vamos a prender el milagro O sea, de verdad no vamos perdiendo el puto milagro Nos estamos cagando, güey Nos estamos cagando Bueno amigos, pues esto huele a tiempos extras quizás A tiempos extras, ya los dos equipos se serenaron Quedan cinco, cinco más lo que se agregue Verdad Bien, 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 bien Bien, 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 güey Vamos, güey Chingada madre, papá, pase bien No mames, ¿cuántas putas manos no van a marcar? Eso es mano Eso es mano, cabrón Está interrumpiendo la jugada con una puta mano Nos vamos a tiempos extras, amigos Nos vamos a tiempos extras Y que sea lo que Dios quiera Puta madre, güey O sea, estuvieron el puto partido para definirlo Tengo miedo Tengo miedo Puta madre Bueno amiguitos, empieza el segundo tiempo extra y... No puede ser No puede ser, güey No puede ser No puede ser ¿Qué hace este güey? ¿Qué hace este imbécil? ¿Qué hace este imbécil? Se concentran como presionamos la jugada con la jugada con Kevino El gol de Rodri y su Con laterales del seleccionado mexicano No puedes perder contra Estados Unidos una final de Nation League. No puedes perder contra Estados Unidos una final de Copa de Oro. Y no puedes dejar que te superen así. No puedes regalar el puto partido en los últimos minutos por una desconcentración. No puedes perder contra el equipo alternativo de Estados Unidos. México fue mejor. En términos generales fue mejor. Y sí, es un fracaso, es un fracaso. Lo que acaba de pasar es un fracaso. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo el nombre de Martín no puede ponerse en duda. Perdió a la Nation League. Perdió la Copa de Oro contra Estados Unidos. Ambas. No se puede. O sea, son cosas que no puedes permitir. No puedes permitir. México fue el mejor equipo en la Copa de Oro en términos generales. Y no te puedes permitir ser tan displicente a la hora de definir una final. Para todos esos que me decían. No, es que la Copa de Oro no vale. Estoy donido, güey. Entonces, pues sí vale. Pues bueno, amigos, este... Nos vemos el martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!